Se acercan las elecciones. Estamos acostumbrándonos a escuchar las entrevistas, los debates, los mítines, los eslóganes, cómo piden el voto. Todo ello hasta que el domingo vayamos a votar e introduzcamos la papeleta en la urna y continúe nuestro día a día, nuestra rutina, nuestras ilusiones, nuestros problemas, nuestras risas, nuestra vida. Y así es como lo sienten los invitados que están con nosotros hoy. Invitados que precisamente hacen del día a día algo muy especial, tanto para ellos como para las personas que los siguen, que se ilusionan con ellos. Es jueves, día de dos que sí, uno que no. Siéntense o pónganse de pie, pero estén cómodos porque empieza, dos que sí, uno que no. Toda la vida sumergido en el flamenco más puro de la mano de su abuelo, Farruko. Lleva en los escenarios desde los cuatro años y desde entonces ha girado por todo el mundo presentando su espectáculo. Hoy está actuando aquí, en Zamora, en el teatro principal. Es un honor poder charlar con uno de los artistas más completos del flamenco actual. Farruquito, Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La verdad es que estoy emocionado. Se me pone la piel de gallina por estar, en cierto modo, de manera metafórica, pero así lo siento, estar ahí junto a ti en el escenario del teatro. La verdad es que nosotros también estamos muy contentos porque hace muchos años que yo no venía por aquí y estamos deseando de encontrarnos otra vez con alguno del público de antes y con las nuevas generaciones de hoy que son aficionadas al flamenco. Así que estamos muy contentos, la verdad. Oye, ¿conocías Zamora? ¿Has estado alguna vez? Bueno, has dicho que habías actuado antes. ¿Te ha dado tiempo a conocer la ciudad? Es que a nosotros no nos da tiempo nunca de conocer, o casi nunca, porque venimos con el tiempo justo. Allí estuvimos en Salamanca, mañana nos vamos a Valladolid. Entonces, la verdad que a veces solo nos da tiempo conocer el hotel, el teatro y poco más. Pero la verdad que lo mejor de cada sitio son su gente y la gente nos está tratando gloria bendita. Así que siempre tenemos recuerdos bonitos de esta tierra. Oye, qué bonito lo que dices. Estás en el escenario del teatro principal, cuyas tablas nos cuentan muchas historias porque han pasado por allí grandes de la interpretación. Me imagino que tu relación con el escenario, con las tablas del escenario, también es importante. También te hablan, también se establece una comunicación entre los dos. ¿Qué te cuenta ese escenario? Claro, cuando uno entra en escenarios así donde sabe que han pasado por aquí artistas grandes, artistas de los cuales yo he aprendido muchísimo. Pues la verdad que eso siempre te impone respeto porque parece que la energía se queda un poco en los lugares y más energías tan especiales como las de artistas tan grandes. La verdad que siempre es una satisfacción pero al mismo tiempo siempre es una responsabilidad de poder ofrecer lo mejor de ti cada día a un público que tiene muchísimas ganas de compartir arte y que además ya ha visto a grandes artistas sobre el mismo escenario. La verdad que es difícil pero esa motivación la necesitamos nosotros también para dar lo mejor de nosotros. Oye, es muy interesante lo que dices y más por ejemplo en el arte que tú interpretas en el baile. Que me imagino que precisamente esa sensación, el estar bien, el transmitir es importante y también es importante el estado de ánimo en el que te encuentres. Claro, el flamenco es muy así. El flamenco si el estado de ánimo en el que tú te encuentras pues no te da energía a ver de dónde la sacamos. Pero bueno, el flamenco en sí tiene una cosa muy bonita y es que te deja ser quien eres, te da libertad para mostrar al menos cómo te sientes en ese momento y aunque no sea en un momento de alegría, pero bueno, el arte no representa las cosas bellas, sino bellamente las cosas y a veces una alegría se puede transformar también en arte y una pena en alegría porque la música y el flamenco es así, hace cosas mágicas que nosotros sabemos muchas veces. Los que no estamos muy introducidos en el mundo del flamenco, la verdad es que así lo percibimos como un cante, un baile, una interpretación que sale desde el alma, que sale desde el entro, que tiene muchísimo sentimiento. Cuando consigues conectar con el artista se produce algo espectacular y pocos artes lo consiguen. Yo creo que sí, que el flamenco en sí ya tiene ese mensaje, el mensaje de que a veces no hace falta entender del flamenco para poder emocionarte y para poder al final entender un mensaje. Este mensaje, por ejemplo, de íntimo, yo creo que es un mensaje bastante universal porque somos una reunión de familia, de amigos que comparten música juntos, expresan sus sentimientos y al final la gente conecta con esa reunión, se siente partícipe y no espectador. Cuando eso podemos conseguirlo, también recibimos esa energía del público y al final es recíproco, al final acabamos pasándolo bien y siendo una gran reunión en la intimidad de la música del flamenco, eso es lo bonito. Oye, yo lo que sí que he aprendido del flamenco, que no es solo lo que dices pasarlo bien, de hecho el flamenco es también puro y es de sentimiento, sobre todo en lo malo, también en las penas. También se siente el flamenco desde la tristeza, desde la pena. Claro, el arte es como la vida, el flamenco es como la vida al fin y al cabo. Entonces, aparte de que lo que se ve, lo que ve todo el mundo es el resultado en un escenario, pues claro, no se podría expresar ni se podría mostrar un espectáculo tras otro, un año tras otro de carrera, sino un trabajo muy grande detrás. Yo pienso que precisamente para poder subirse a un escenario, improvisar y poder contar lo que sientes en cada momento, tienes que adquirir esos recursos musicales y rítmicos durante toda una vida. También sería imposible que yo pudiera hacer un espectáculo así sin un elenco como el que me acompaña, que han tenido la misma formación que yo, la formación del flamenco de la que mucha gente no habla. Existe una formación y es muy difícil, aunque no se aprenda en un conservatorio, ni sea a través de partituras, son de padres a hijos, de abuelos a nietos, pero nosotros hemos tenido la gran suerte de tener en nuestra casa una gran universidad del flamenco y entonces eso después a la hora de poder improvisar o poder contar lo que sientes en cada momento es importantísimo. Si no trabajas toda una vida, por mucho que tengas los sentimientos, es como si no tuvieras las palabras para expresarlos. Está muy bien lo que acabas de decir, te iba a preguntar por ello, porque precisamente el flamenco es algo en lo que es muy importante la tradición, ese legado que nos han ido dejando, que en tu caso es espectacular, ya lo has vivido desde pequeño con esas raíces familiares tan importantes. Pues sí, yo tuve mucha suerte de nacer en una familia de flamencos, de nietos de Farruko, mi madre, mi padre, mi tía, mis primos, hay muchos artistas en mi familia, pero sí es verdad que también no son todos artistas, o sea, mi abuelo tuvo 11 nietos y de los 11 bailamos 4. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que tú también lo lleves en la sangre y lo tengas en tu familia, luego tú te tienes que enamorar de esto, tienes que dedicarle muchísimo tiempo y también dejar de las otras muchas cosas porque es algo muy difícil que no se termina nunca de aprender. Entonces, claro, es una vida detrás de todo lo que ve la gente. Oye, ¿y cómo te decantaste por el baile? Porque normalmente cuando te acercas al flamenco, te acercas precisamente al toque, al cante, quizá el baile es una disciplina a la que es a lo mejor más difícil comenzar por allí. Tú desde pequeñito, ¿cómo fue el iniciarte por los escenarios bailando precisamente? Pues yo creo que me decanto más por el baile porque cuando yo soy un niño, soy muy pequeño, a mí lo que más me gusta siempre es el cante, me gusta mucho también la guitarra, me gusta la música y el flamenco en general, pero yo me voy dando cuenta que cuando canto no suena ni la mitad de bien que cuando bailo y entonces ahí me veo que voy avanzando, pero es verdad que yo soy un cantador frustrado, siempre me ha gustado mucho más el cante que otras cosas. Y al final yo creo que lo que he ido haciendo poco a poco ha sido intentar cantar con mi baile. Yo soy incapaz de mostrar cosas si no me alimento del cante, de la guitarra también, por supuesto. Entonces lo que trato es de que mi baile sea como una prolongación de ese cante que yo llevo escuchando también a través de mi padre, que era muy aficionado, y de todos los grandes artistas con los que he podido compartir. Pero en realidad lo que más me gusta a mí es el cante, pero no se me da ni mucho menos como el baile. Yo canto, tengo poquita voz, pero desagradable. Oye, afortunadamente, porque a lo mejor hemos perdido un cantante, pero hemos ganado a un gran bailador. Y eso también es importante. El flamengo tiene muchos palos, tiene muchas vertientes. Puede ser, yo creo que al final uno acaba haciendo también lo que le sale más natural, ¿no? Tampoco fue forzado. Oye, desde los cuatro años, Broadway, París, has recorrido toda España, medio mundo, ¿te sigues poniendo nervioso cuando luego te vas a subir a un escenario? ¿Sigue habiendo esa sensación? Bueno, yo creo que yo ahora me pongo más nervioso que incluso que antes, ¿no? A lo mejor porque ya tienes más conciencia o la responsabilidad cada vez mayor. La gente dice muchas cosas bonitas sobre ti, pero al mismo tiempo también te ponen ahí el listón para que uno siga trabajando y siga aprendiendo y poder ofrecer a la gente siempre algo nuevo, algo distinto, ¿no? Algo diferente, ¿no? Entonces, claro, me pongo atacado. La verdad es que me pongo muy nervioso antes de salir a bailar. Pero yo pienso también que eso es importante porque si no nos pusiéramos nerviosos, pues también quiere decir que nos admiramos, que nos respetamos y que no valoramos la importancia que tiene ponerse ahí en un escenario y mostrar tu persona, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que es importante. No mucho para que tampoco salga y no des ni una, pero poquito sí. El poquito para saber que lo que estás haciendo es importante y que requiere más atención. Oye, Juan, vemos que estás en el escenario, que estás con los músicos detrás y los veo como tensos. Yo creo que los músicos en el escenario... Al revés, mis músicos que son muy formales, entonces están Gloria Bendita ahí. Oye, diré que toquen, si nos interpretas algo... Claro que sí. Pues venga, te esperamos aquí. Venga, vamos a hacer un detallito para todos ustedes con mucho gusto. Un poquito por ululería vamos a hacer con mi Mari Bizarraga, mi Ezequiel Montoya, Ismael Bola, Manuel Valencia y Paco Vega. Muchas gracias, Farruquito. Primero de caballería. Muchas gracias a ustedes. Un besito. Igualmente. Una mejilla por ululería, señores. Vamos allá. Vamos allá, voy con eso. Y... Ya, 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 ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... ¡Gracias! 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 No tiene retorno, ¿vale? No tiene retorno. ¡Gracias! Ahí, calentando un poquillo. Calentando motores, se llama eso. Muchísimas gracias, Farruquito. Ha sido un placer. Hemos visto que ha perdido hasta el retorno, con lo cual, ahora mismo no nos puede escuchar. Ha sido un momento impresionante el que hemos vivido con Farruquito, compartiendo escenario con él. Es muy de agradecer lo que nos ha hecho. Farruquito, Juan. Sí. Ya nos escuchas. Oye, muchísimas gracias. ¡Gracias! Ha salido volando hasta el cable. Oye, espectacular. Claro, los cables salen volando cuando ven el flamenco. Es así, es así. Muchísimas gracias, porque quizá, estando en el escenario, todavía es mayor ese sentimiento que nos muestras desde los escenarios. y nos sentimos todos los espectadores privilegiados por haber compartido este momento contigo. Muchas gracias, que vaya muy bien y que vaya fenomenal esta gira íntimo a lo largo de toda España, en París, en Japón, por todos los sitios donde lo lleves, que te vaya muy bien, porque te lo mereces. Si Dios quiere. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas salud. Un abrazo muy fuerte. Así a mi gente, a mi gente. Como los más grandes siempre, recordando, recordando no solo que están ellos delante, sino que también hay un equipo muy importante detrás que los acompaña y que hacen que el espectáculo sea tan grande como es este íntimo. Ya saben, hoy en el teatro principal podrán disfrutar de ese concierto de Farruquito, de ese baile. Aparte, acompañado, como hemos visto, con los más grandes en la guitarra, en las palmas, en la percusión, etc. Nosotros continuamos. Vamos a publicidad y seguimos en dos que sí, uno que no. Haciendo de mi vida una acrobacia conseguí un sueño. Con cuatro años se subió a una moto por primera vez y desde entonces no se ha bajado. Cada vez haciendo cosas más difíciles, dificultando su conducción, porque además le gusta, porque lo siente, porque lo disfruta. A.V. Campos. Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Es así, ¿no? Haciendo de tu vida una acrobacia. Sí, sí, así es. Desde los cuatro años que te subiste en una moto por primera vez. Sí, sí. Me subí y no era cosa familiar, la verdad, que me veo surgirnos el porqué y desde entonces he intentado no bajarme. Ha habido veces obligado, pero he intentado no bajarme. Vaya susto que le pegarías a tus padres, me imagino, ¿no? Cuatro años, ¿no? Subirte en la moto y para hacer, para acabar haciendo todo lo que has hecho, me imagino que lo tiene que pasar mal. Hombre, sí, la verdad que no debe ser muy agradable para la familia. Pero bueno, ya pasa a ser una forma de vida y la gente se acaba acostumbrando a todo. Claro. Entonces, bueno, hay que darle mucho cariño y luego ya el resto ya lo vas a hacer. Ya lo demás lo pones tú. Claro. Oye, ¿qué tal estás? Te veo fenomenal. Sí, la verdad que estoy muy bien, estoy muy bien físicamente, que era mi mayor preocupación ante la última lesión, que me costó no recuperar. He recuperado bien, pero bueno, era una recuperación muy larga y daba bastante miedo. Y bueno, la verdad que no puedo estar más contento, porque físicamente me encuentro hasta mejor que anterior a la lesión, o sea que... Qué bueno, estáis hechos de otra pasta. Eso de que, no sé, ¿qué lesión tuviste? ¿Esta última cuál fue? Sí, bueno, pues tuve una lesión cervical, me tuvieron que operar y estuve ocho meses con collarín sin quitármelo. Sí. Y luego estuve otros dos o tres meses pues quitándomelo y ya me dejaban estar más tiempo sin él. Entonces, bueno, fue una lesión muy dura y en la que mi única manera de llevarla era ir caminar cada día. Porque bueno, tenía que hacer algo. Y bueno, la verdad que ojalá no me hubiera pasado, pero creo que he aprendido mucho como mentalidad, como persona incluso, de ser más paciente y disfrutar el momento bastante más que antes. Qué bien lo que estás diciendo, porque es verdad que muchas veces extraemos esa enseñanza de los momentos más duros, porque imagino que ahora has pasado momentos complicados. Sí, 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 muchos. Pero bueno, este es de los que más me ha marcado, la verdad. ¿Pensaste incluso en que no podrías volverte a subir a una moto? Sinceramente, yo no. ¿No? Yo no. ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo cada día que paseaba, pues recorría diferentes pueblos del entorno del mío. Y es que no me encontraba nadie que me dijera, volverás con la moto. Todo el mundo era negativo y pese a eso, pues a mí me hacía como dentro de mis posibilidades hacerme un poquito más fuerte. Decía, yo creo que lo tengo que conseguir y aquí estoy. Qué bueno. ¿Y qué sentiste esa vez que te subiste de nuevo a la moto? ¿Cómo fue ese momento? Vamos, el momento más así, la primera vez que me subí en la furgoneta a conducirla. Mejor que cuando me saqué el carnet por primera vez, que fue como un poco de alivio y de decir, bueno, esto lleva buen camino. Y ya el día de la moto, pues desde el primer día ya sí que no me bajé hasta hoy. Y cada vez, además, complicándote más. Sí, sí, sí. He ganado muchísimo. Yo creo que al tener mi mente más relajada, técnicamente he avanzado más. En este periodo de tiempo, mucho más que anteriormente. Era más lento, me exigía demasiado, entonces vivía con mucho agobio, mucho estrés. Me lo generaba otro tipo de deporte para poder seguir una línea que yo me creía que estaba perfecto forzándome tanto. Y no, era un error. Y creo que, como me lo he planteado desde ese momento, desde finales del 2019 hasta hoy, con el parón de la pandemia, claro está, pues estoy tan contento, la verdad. Qué bien. Mira, te estamos viendo aquí algo que grabamos hace ya un tiempo. 2014 a lo mejor es eso, ¿eh? Sí. Ha cambiado, Ángel. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al que está ahora aquí sentado. La verdad que, nada, a ver, la base es la base, ¿no? Tampoco puedes decir que sea un cambio radical, pero técnicamente sí, ha cambiado mucho. Oye, yo lo que sigo viendo, lo que veía entonces y vi el otro día, es que la gente sigue entregada en tus espectáculos, en tus shows. Eso tiene que darte un subidón grande. Pues sí, es de agradecer, la verdad. Es de agradecer y, bueno, sí es verdad que todo el mundo estamos deseando que pasen cosas que podamos ir a ver, salir, llevar la misma vida que teníamos antes, porque, bueno, el parón de la pandemia ha sido un poquillo duro y ahora los pocos eventos que he tenido desde que se han podido hacer hasta ahora, la verdad que es un lleno completo y barbaridades, superando expectativas en todos. Entonces, bueno, jugar es de agradecer a todo el mundo, la verdad. Oye, ¿nos atrae el peligro? Sí. A ti sé que sí. Sí. Bueno, yo ahora es un peligro un poco anteriormente, siempre me baso en lo mismo, ¿no? En la lesión, porque me marcó mucho. Anteriormente me gustaba todo. O sea, me daba igual. Todo lo que genere riesgo, pues como que tenía un cierto atractivo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que desde la lesión tengo riesgo justo mi moto y lo que lleva su entorno, nada más. Ajá. Yo evito de hacer tipo de deporte que no… Fue como una promesa que hice y así fue. Me acuerdo, antes te hablaba de tus padres, ¿no? Me acuerdo de tu padre, de Ángel, que nos contabas que te decía que siempre ibas al límite. Sí, en todo. En todo, al límite. Que, por cierto, lo sufren, pero que es tu primer fan. Es un seguidor, uno de tus mayores seguidores. ¿Sigues yendo al límite? En la moto. ¿Al límite? Bueno, al límite. A ver, el límite no quiero que se entienda como una locura, ¿no? A ver, que esto lleva mucho trabajo detrás. Con la moto intento superarme cada día. Eso requiere superar un límite. Intento superarme cada día. Físicamente quiero estar acondicionado a esa superación, pero el resto no. El resto no me llama, no es atractivo para mí. Sí, me he hecho más tranquilo. Me habré hecho más mayor. También, también supongo que influirá la edad. Pero bueno, también dicen, ya no es más mayor, es más maduro. Sí, bueno, yo creo que va todo. Maduro, mayor… Oye, ¿cómo empiezas a hacer lo que te acabamos de ver? ¿Cómo es ese inicio? Pues bueno, yo en principio… Yo me gustaban mucho las motos, pero bueno, esta disciplina evidentemente ni existía, ¿no? Reconocida. Pues yo tuve mis motos desde pequeño y nada, pues de forma amateur, pues un poco de motocross, enduro, un poquito de trial, pues todas las disciplinas. Pues eso, te gustaba la moto y tocabas todo. Lo que nunca tuve es moto de calle, hasta que fui mayor, no me la compraron nunca porque no debía estar yo muy para eso. Sí. Y nada, y esto empecé pues desde una de las concentraciones del lago de Sanabria, que a nivel nacional es muy importante. Pues yo fui de espectador, siendo pequeño, y vi a Farias, que creo que el que ha puesto esto donde está… El que revoluciona a los amantes del peligro, el Farias… Sí, este hombre está retirado de montar en moto, pero no está retirado del deporte. Siendo juez y todo, yo tengo contacto con él. Y la verdad que fue ver aquello y decir, uy, yo esto lo quiero hacer. Desde lo quiero hacer, hasta las horas que hay que emplearle no lo sabía, pero… Y empecé un poco de broma, sobre el 2003 creo que fue o algo así, y en el 2005 ya fue más profesional, hasta hoy. Es que te lo digo y me parece increíble, porque claro, ¿cómo se entrena algo así? No sé si hay prueba… Ahora lo tenemos más fácil que de la persona que decíamos, porque Farias era… inventaba. O sea, claro está que tenía un catálogo de trucos que era un poco limitado, pero es que no había nada donde copiar. Pero, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy fácil, porque el tema de redes sociales… Hay muchos más pilotos… Entonces, bueno, un poquito que ves, ideas que coges… Entrenas, entrenas con gente… Nos dedicamos más a esta disciplina, entonces es más fácil de superar. ¿Y has sentido alguna vez miedo? O sea, ya no solo miedo a la posibilidad de carter, que me imagino que ese respeto estará ahí, ¿no? Sí. Sino también miedo a fracasar, es decir, soy incapaz de hacerlo. Siempre, cada día. ¿Sí? Claro. O sea, ¿tienes ese miedo al fracaso? No. Vale. A ver, no es miedo al fracasar, porque yo creo que fracasar, bueno… No vas a fracasar… Ah, fracasar. Fracasar con tu idea. Es decir, yo me propongo algo en este tema, quiero sacar un ejercicio nuevo y me frustra que no pueda hacerlo. Entonces eso me genera una inquietud y puede ser miedo de no voy a ser capaz y me cambia el humor, me cambia hasta que soy capaz, claro. Y luego es como que me ha tocado la lotería, ya ves. Luego ya estás… Sí, sí, que a lo mejor no lo ve nadie, que tú vas a un evento y a lo mejor no lo aprecia nadie, pero si tú quieres seguir entrenando cada día, tiene que haber esa superación, pasar ese miedo, pasar ese estrés… Si no, yo creo que no te llamaría al ir a entrenar cada día. Oye, ¿y cómo surgen, pues no sé, las ideas que luego se convierten en esos ejercicios que haces precisamente en la moto? Bueno, muchos, pues lo que te digo, copiando, otros probando tus cosas nuevas, otro sin querer, por algún ejercicio mal hecho ves que, ay, pues mira lo que me ha hecho esto, a lo mejor si le doy una vuelta, y luego mucho mientras duermes. Ah, ¿sí? Mientras duermes en ese momento de tranquilidad, dices, yo creo que esto va a ser así. Al día siguiente vas, pruebas, y casi siempre funciona. O sea, que te imagino durmiendo tumbado así, casi, más o menos, ¿no? Sí, bueno, más o menos, sí, sí. O sea, que surge, fíjate, eso sí que me… Mucho, sí, muchas ideas de preparar la moto cuando algo no te funciona, no le encuentras la solución, te vas a tu casa, y durmiendo lo que dicen de los… lo hablas con la almohada, lo consultas con la almohada, es la verdad, ¿eh? Sí, eso, por lo menos a mí, a mí muchas veces me ha ayudado. Oye, y no solo ofreces tus espectáculos in situ, que también, y que es una gozada verte, pero también es muy estético verte en la tele, y también has participado en muchos programas de televisión. Sí, sí, sí. Vamos, por citar alguno me viene, por ejemplo, El Hormiguero, que además… Sí, bueno, para mí, encima, fue uno de los que… ahí, a nivel publicidad… Sí. Pues, evidentemente, El Hormiguero tiene mucha, y, hombre, ayuda, ayuda. Y es como un pequeño… no justifica tu trabajo, porque el verdadero trabajo nuestro es los shows, ¿no? Y ver que cada día, eso, haces lo que quieres hacer. Pero, pero bueno, a nivel publicidad es muy satisfactorio, y verte ahí, que yo, por ejemplo, la tele, vosotros estáis más acostumbrados, pero yo la tele siempre la he visto como algo inalcanzable, ¿no? Entonces, pasas ese momento y dices, joder… Qué bien. Es como otro premio más, que a ningún sitio va, pero… Pero bueno, eso te queda en tu memoria, que es lo más importante, y eso. Pues en la tele quedas muy bien, así que tienes que venir más veces. Oye, ya te lo conté en su día, porque me hice mucha ilusión. Fui a Málaga, y estando en Málaga dijimos, vamos a dar un paseo por uno de los pueblos más bonitos que hay después de los de Zamora, que es Frigiliana. Sí, sí, sí. Y allí, dando una vuelta por allí, vi a más de un coche y más de dos, con la pegatina de AV Campos. Entonces, claro, yo lo vi y dije, ¡qué orgullo! Se me puso la piel de gallina y dije, voy a decírselo ahora mismo a Ángel. Sí, sí. Me hizo mucha ilusión. O sea, eso de que un Zamorano traspase fronteras. Pues sí, la verdad que es lo que te queda de este deporte. Yo creo que hay que plantearlo así, porque hay una errónea para mí. Hay como un enfrentamiento entre gente de la misma disciplina en un deporte. Sí. Físicamente, en cualquier deporte tienes que dejarlo, ¿no? Porque llega un momento en tu época de vida que ya no procedes seguir por condiciones físicas, mentales, lo que quieras. Entonces, creo que lo único que queda aquí es las amistades que esto te ha hecho, porque claro, evidentemente conoces a más gente. Las amistades que has hecho, los lugares que has conocido, es lo que más marca. Pues con eso nos quedamos. Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Es muy gratificante charlar contigo y ver que sigues en la moto haciendo todos esos ejercicios que haces, que a mí personalmente me ponen la piel de gallina. Así que nada, ya sabes dónde estamos y cuando quieras, a ver si la próxima puedes venir con la moto. Sin problema. Venga, un abrazo. Nosotros continuamos en dos que sí, uno que no. Si pensamos en atletismo en Zamora, nos va a venir inmediatamente su imagen. La imagen de él corriendo por las calles de Zamora. Y ya no solo corriendo, sino también organizando. Porque es un atleta de los de siempre, de los de aquí, de los de toda la vida. Teo de las Heras, ¿qué tal? Muy bien. Oye, me hace mucha ilusión. Es así lo que he dicho. Bueno, sí, la verdad es que son muchos años en esto y más que por lo que hayas podido hacer en tu carrera deportiva, pues bueno, es la persistencia, estar siempre tantos años y bueno, pues realmente sí, un poco, no yo, o sea, un montón de gente que nos ha acompañado durante todos estos años. Pero sí que es verdad que llevas haciéndolo tanto tiempo y siempre con la misma ilusión. Yo te he oído hablar, por ejemplo, de la San Silvestre, por ponerte un ejemplo, con la misma pasión ayer que hace 15 años. Pues sí, porque vamos a ver, y es precisamente la única prueba que quizá no se deba a mi persona, porque fue un hombre, Bernardo Martín Urones, que fundó el Club Deportivo San Lorenzo en el barrio de los Bloques y hizo dos ediciones. Pero para el hombre resultó, bueno, pues que era bastante trabajo, la abandonó y inmediatamente la cogimos nosotros. Digo nosotros porque éramos un grupo de atletas los que entonces estábamos corriendo, compitiendo, y, hombre, era una pena que la única prueba que se celebraba, pues se perdiese. Y la San Silvestre, y bueno, luego surgieron un montón de pruebas más, basándonos quizás en... Aquí la gente ya olvida fácilmente, pero aquí había un club modélico de ciclismo que era la Peña Ciclista Zamorana. Y, bueno, pues yo formaba parte también de la Peña Ciclista y seguimos un poco las pautas de la Peña Ciclista organizando pruebas, concentrándonos, bueno, para organizar un club de atletismo, pues con Aníbal Rapado, Ángel Martín y alguno más, y teniendo la suerte de que teníamos a un tal Felipe González en Monte la Reina, que, bueno, era el dueño de la quesería de Monte la Reina, pues fue nuestro primer patrocinador y desde ahí, me parece que fue en el año 80, creamos el club de atletismo Zamora y ya no competíamos con el antiguo Alcazaroje de Zamora. Oye, ¿cuánto tiempo llevas entonces en el atletismo? Bueno, yo realmente empecé a correr con ocho años. Fíjate. Claro, o sea que serían sesenta años. Sesenta años. Sesenta años. Y, bueno, lo dejas porque, bueno, pues no había posibilidades entonces, no existía el atletismo, te metían al fútbol cuando a ti el fútbol era lo que menos te gustaba. Y, bueno, pues un poco eso. Después tuve la suerte de competir, bueno, pues como nosotros éramos soldados del ejército español y, bueno, en unas fuerzas especiales, pues volví a competir en, bueno, pues allí en el ejército y desde entonces, pues prácticamente no lo dejé. Oye, y de hecho, no lo dejaste, continúas también en tu faceta organizadora. Sí, bueno, es que las pruebas que empezamos a hacer, que eran importantes, la media maratón, la San Silberto, el Cross del Ajo, que es una prueba magnífica, pues, bueno, más luego todas las pruebas de los pueblos, más todas las pruebas en los barrios y demás, pues, bueno, entras... Y te dejas una que a mí me gusta mucho, que es la carrera de la rosca también. Claro, la carrera de la rosca que este año, pues bueno, nosotros no la hemos organizado por diversos problemas y, bueno, que es una prueba que además surgió con el antiguo presidente de la cofradía porque yo la había ganado, pues cuando era un niño, y un día comentándoselo, digo, oye, pues Ángel, podríamos volver a organizar esta prueba de otra forma diferente y, bueno, pues realmente es una prueba que en su día, pues, bueno, pues volverá, creo yo, a formar parte de nuestro calendario. Seguro, seguro que sí. Oye, tú lo has dicho antes, ¿no?, que a ti te gustaba correr pero que prácticamente te hacían jugar al fútbol. La verdad es que es un deporte fácil de practicar, no requiere más, pero que ahora está más de moda, sale mucha más gente a correr, pero que era difícil dedicarse a ello en un principio, ¿no? O sea, difícil me refiero a que a lo mejor no tenía los apoyos que tenían otros deportes. Claro, la gran ventaja es que tú no necesitas a 11 personas para, bueno, pues estar con ellas y demás. Y, aparte de eso, que no todo el mundo valemos para pegarle al cuero pie patrio, de verdad, es que es una cosa que yo recuerdo jugar en el fútbol, o sea, al fútbol, pero es que, y la verdad que le costaba trabajo a la gente quitarme el balón y corría mucho y todo lo que quisieras, pero yo no le hacía un gol al arcoíris porque me dolían los pies. Sí. Entonces, claro, y lo tuyo es, ves que es una faceta que se te da bien, que es el correr, y que encima puedes ganar, pues mira, eso es magnífico y tal. Lo que tú dices, lo cambio todo por lo que hay ahora. Porque la gente haga deporte, que esa era nuestra finalidad, ¿no? Los 23 que salimos en la primera media maratón, que, bueno, pues... Pero claro, todos éramos élite, casi para élite provinciana, pero éramos élite. Y ahora, pues el que quedaba a lo mejor en el puesto 20, podía ganar la carrera ahora mismo. Fíjate. Sí, sí, porque eran unas marcas las que se hacían, hay que tener en cuenta que aquí se hizo el récord en un campeonato de España el año 2002, fue una hora tres, y lo hicieron tres atletas. Ajá. Y ahora, pues bueno, se gana con una hora nueve, pero la diferencia es abismal. Y entonces todo el mundo, pues con una hora tres, con una hora nueve, pues en el año 2002 te fuiste al ciento y pico. Fíjate. Pero bueno, es a lo mejor un daño colateral al haberse popularizado más este deporte. Claro. Preferimos que sea así, ¿no? Evidentemente. Que haya más gente dedicándose a él. Ese es, vamos, por lo menos ha sido una ilusión siempre. Porque bueno, ahora ves las calles y todas las carreras que, bueno, pues sobrepasan los mil participantes, eso es magnífico, verla tan silvestre, pues bueno, pues es algo que ni soñábamos, vamos. Pero, hombre, es que entonces le dedicabas mucho tiempo. Eras como un profesional. Cualquier atleta popular era un atleta profesional. Le dedicabas tres horas diarias al entrenamiento y la competición el fin de semana. Es que es muy diferente. También existía el dinero, no a nuestros, bueno, a nuestros niveles. Pero bueno, siempre apañabas también algo. Quiero decir que, bueno, no era una motivación, pero también, ahora no hay dinero. Ya, ahora es más complicado. Pero recuerdo antes, o sea, recuerdo antes, no, os he visto muchas veces a muchos deportistas y yo creo que también sois o somos hijos de Valorio, ¿no? Este, que precisamente en Valorio fue donde surgió esta pasión por este deporte, por el atletismo. Efectivamente. Yo le decía el otro día a los chicos y chicas que entreno que en una carrera hice trece y último. Y dice, hoy el último, sí. Pues fui el trece y el último. Fue la última carrera que quedé el último, la verdad. Pero es que eran trece figuras del atletismo en Valorio. Y es que era un cross en Valorio. En Valorio había un nivel impresionante. O sea, claro, pues ahí, recuerdo un libro de Balvino Lozano, que fue jefe de la policía municipal, que escribió un libro sobre Valorio y un día me pidió permiso para salir, o sea, para sacarme en una página de... Dice, porque eres a la persona que todos los días veo aquí con sus chicos. Y es verdad, nosotros todos los días prácticamente pasamos por Valorio y lo seguimos haciendo. Es que es un lujo que tenemos en Zamora y muchas veces, a lo mejor, casi ni reparamos en ello, pero... Es impresionante. Valorio, la verdad es que tiene unas condiciones... Porque mira, Valladolid tiene mucha gente, pero se tiene que ir al Pinar. Y el Pinar es una cosa, pues yo qué quieres que te diga, llena de arena, cosas de esas. Pero es que Valorio lo tiene todo, todo, todo. Ahora hay más gente dedicándose al atletismo, lo que decíamos antes. No hace mucho tiempo ibas a Valorio y prácticamente conocías, mira, ahora va a pasar Teo, ahora va a pasar... Conocías a la gente que iba a correr. Ahora es que lo raro es ir andando. Está la gente, hay mucha gente haciendo deporte. Me imagino que eso también para ti tiene que ser un subidón, tiene que dar alegría. Sí, porque ya digo, siempre fue mi ilusión. Yo no estoy en esto por sacar atletas. Salen. Del número salen también. De hecho, este año, pues mira, estoy contento porque Diego Bravo ha conseguido ser dos veces internacional en el 10.000 y luego también en el campeonato de Europa del Campo a través. Diego Bravo es un chico que ha salido de aquí, de los colegios de Zamora, bueno, y de nuestro club que ha estado hasta este año, bueno, pues que ganó la San Silvestre, pues defendiendo nuestros colores y todo eso. Claro, van saliendo. Yo ahora mismo tengo de los 70, 80 que puedo tener en la ciudad deportiva, pues puedo asegurar que la mitad podrían llegar a ser figuras. No van a llegar ni un 10%, ni un 5%, a lo mejor. Pero lo más importante es que, como me ha pasado con muchos atletas de muchos años, que nos vemos cada poco y nos reunimos y tal, gente que hace 40 años hacía atletismo, que empezaron a entrenar conmigo y que ahora siguen corriendo como hobby. Y lo hacen además, encima ganan las carreras. Yo no voy a decir nombre porque si no se ofende. Pero el más vago que yo tenía en la laboral, ahora se pone a hacer carreras de estas populares y está entre los primeros. Fíjate, que también es un éxito tuyo. Oye, de todas formas, hay que acercarse a este deporte con conocimiento, que también vemos a veces gente que comete locuras y dice, voy a empezar a correr y sale el primer día y casi hasta que revientan. Es un deporte que se merece un respeto y unos conocimientos antes de empezar a practicarlo así a lo loco. Mira, primero lo que estamos exigiendo ahora nosotros a toda la gente que entra en nuestro club, automáticamente es un reconocimiento médico. A todos los niños obligatorio y ficha federada. Y digo esto porque, pues mira, normalmente no pasa nada. Yo he visto morir un atleta que iba delante de mí, o bueno, conmigo, prácticamente toda una carrera en la maratón de Calviá en Mallorca, pues un británico que, bueno, cuando había terminado la carrera, pues, oye, es que se ha mareado este que venía contigo. Yo, no recuerdo ni el nombre, ya digo que era un británico y tal, sé que tenemos fotos juntos, un tío muy alto, que fuimos toda la carrera los 42 kilómetros juntos, que hacía, era un atleta federado, que pasaba todos los reconocimientos médicos y que al terminar la prueba después de un cuarto de hora se murió. Eso se puede dar, claro. Entonces, bueno, pero si lo podemos evitar, vamos a evitarlo. Bueno, entonces tenemos que conocer un poco nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, pues, te da enseguida llamadas y te dice, bueno, oye, mira, si te encuentras mal, es que no pasa nada, no te estás jugando la vida. Es que, bueno, pues te paras. Si tú vas a, prevés que tienes una lesión, y yo digo que yo, que he sufrido una lesión en una carrera, intentar ganar un puesto, pues la verdad que no tiene sentido. Pero claro, eso te lo dice, pues la edad que tienes. Claro, la veteranía. La veteranía. En una carrera, y digamos, por ejemplo, la media maratón, que es una de las carreras más largas que hacemos y tal. Yo siempre les digo, cuando veo a alguien que va en malas condiciones, párate, anda un poco y luego continúa así, eso. Ahora hay unos relojes que te marcan también, pues las pulsaciones y todo. Entonces, bueno, pues es eso. O sea, pero ya digo, cabeza, sentido común. Que es que esto, no estamos jugándonos la medalla de esta noche de la chiquita esta que hace brincos y todo eso. Claro. Es así. Esa gente es profesional y puede jugarse la vida. Es verdad. Nosotros no. La mejor medalla es poder continuar. Teo, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por todo ese tiempo que le has dedicado al deporte y que le sigues dedicando. Por dedicarte y hacerlo sentir con esa pasión. Muchas gracias, Rafa. Gracias, gracias a ti. Y nosotros hasta aquí hemos llegado con dos que sí, uno que no en este jueves. Ya saben, le esperamos el próximo jueves aquí en la 8 a las 4 de la tarde en directo. Dos que sí, uno que no. De la tarde en directo. ¡Vamos, vamos! De la tarde en directo. Y... Estas... ¡Vamos! Vaya... Podemos hacen un mes de la tarde. No. Nosotros. Y. Gracias por ver el video.